Hola Juan Carlos, muy buenas noches, gracias por la espera, gracias por la paciencia. Como siempre es un gusto estar acá desde Houston, Texas, para poder entrevistar en este caso a un personaje, a Michael Chirinos. Estoy con Marvin Ávila también, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches Marvin, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos, al profesor Nahum, Carlos Ordóñez, Orlando en el estudio. Pues aquí estamos con Michael Chirinos, un jugador de la Selección Nacional que lastimosamente se va a perder la Copa Oro, Jimmy y Michael. Sí, exactamente, saludos a Orlando, a Carlos y al profesor Nahum Espinosa también que están en el set. Isabel también está con nosotros. No es la entrevista que hubiésemos querido. Isabel también. Isabel, sí. Saludos a Isabel. Tan rápido te olvidas, Jimmy. No, no, lo siento mucho, Isabel. Es que tenía guardado un saludo especial para usted también. Michael, Michael, no es la entrevista que hubiésemos querido dar contigo, que quisiéramos estar hablando de tu rendimiento, del partido que tuviste contra Granada, de las expectativas con Panamá, pero lamentablemente una lesión ha impedido, Michael, que puedas continuar en la Copa Oro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, muy buenas noches. Saludos a todos hasta allá. En realidad, pues me siento un poco desanimado, pero estoy consciente de lo que me pasó. La verdad que no me lo esperaba, pero son cosas que estaban presupuestadas en el ámbito del fútbol. Y bueno, me tocó en este instante. Pero bueno, estamos para trabajar, esforzarme al máximo para recuperarme lo más pronto posible. Para todos los que nos miran, Marvin, tal vez es bueno conocer, digamos, ya el dictamen final, que es lo que te han dicho los médicos. Y entiendo que mañana ya estarás llegando a Honduras para ser intervenido. Cuenta un poquito sobre eso, Michael. Sí, bueno, el día de ayer me hicieron la resonancia y salió que tenía ligamento cruzado. El mismo el día de ayer hablé con los doctores, el doctor de Aquisierra y Benítez, y me dijeron que era operación. El día de mañana me considero un vuelo, viajo para Tegucigalpa a la espera de que lo del seguro se arregle y pueda intervenirme el doctor Benítez. Bueno, muchos jugadores, Marvin, sufren estas lesiones, ¿no? Es algo que lamentablemente puede suceder y que llegue justo en un torneo internacional es doloroso. Y nos estábamos preguntando, Marvin, justamente cómo fue, ¿no? Sí, sí, hablábamos con Michael. Quizás nos puedes explicar un poco, Michael, cómo fue la lesión, porque existe esa como incógnita acerca de qué pasó en ese entrenamiento. Nos explicabas qué fue lo que pasó con esa lesión. Sí, claro, estábamos practicando balón parado antes para el partido contra Granada. Alex mandó al centro y me quedó a mí. En el momento que iba a caer al piso, yo la quería agarrar y en eso abro el pie, abro el pie y la rodilla se me fue y me tronó. Sentí que me tronó. Entonces, ya cuando yo en el aire, yo ya iba llorando y igualmente grité porque era un dolor que no lo había sentido. Y estaba también consciente que era una lesión fuerte porque, como te digo, no lo había sentido. Y aparte de la rodilla, es algo que me marcó, la verdad. Pero bueno, vamos a trabajar para recuperarme. ¿Y en qué momento, Marvin? Líder de asistencias. Líder de asistencias con Olimpia. Un torneo extraordinario el que venía haciendo Michael. En la vuelta a la selección, habías estado en la Copa Oro 2019, donde lamentablemente no se nos dieron los mejores resultados. Y que justo después de tanto tiempo, Michael, todavía no como para decir, qué pesar, se dan estas cosas. Pero creo que has demostrado que sos un jugador de lucha, de consistencia y de levantarte para poder regresar más fuerte. Sí, claro. En realidad, he tenido unos momentos muy difíciles de mi carrera. Me he desgarrado, después me pego una pubalgia, después me fracturo la mano. Ahora me toca esta lesión que es la más fuerte que he tenido. Igual, la verdad que les soy muy sincero, es una lesión que en mis planes nunca estaba, pero estoy para, si juego fútbol, está destinado a esto. Pero estoy consciente también que debo trabajar, debo luchar por mi vida, por la vida de mi familia, por salir adelante. Y bueno, vamos a trabajar fuerte para eso. La verdad que he recibido muchos mensajes de apoyo y eso me ha llenado de alegría porque estar en un país que estoy solo, bueno, hablo de mi familia, pero no es lo mismo. Pero en realidad ya mañana voy a estar con ellos que me van a apoyar igual por todos los mensajes que he recibido y eso me alegra mucho. Sí, hablabas, Michael, que habías sufrido bastantes lesiones, bastantes, has tenido estos infortunios, pero esta es la peor lesión que has tenido, ¿no? Y te viene en un buen momento, lo decía Jimmy, en un momento donde estabas recuperando ese nivel que habías demostrado cuando saliste al extranjero y todo eso. Sí, la verdad que sí. Yo igual me sorprendí por el torneo que hice con Olimpia, torneo pasado que quedamos campeón. Aparte estaba motivado porque iba a la 33 y mi camisa estaba marcada en ese número, anotando seis goles y siete asistencias y eso me llenó de alegría, de confianza. Y por eso el profe me mandó a llamar aquí. Sí, luego vengo con toda la motivación, me expreso de la mejor manera, me entreno al 100 porque estar en la Copa de Oro es un plus diferente para uno. Y bueno, al final me toca esta lesión que, siéndote igual muy sincero, era una de mis miedos que siempre tenía al jugar al fútbol, que siempre que salía de jugar al fútbol siempre le daba gracias a Dios porque no me tenía con una lesión de la gravedad como la tengo. Pero bueno, me tocó, él sabe lo que hace y bueno, vamos a luchar, como les digo, para salir adelante y para estar más fuerte que nunca. Bueno, uno de los mensajes que más tal vez se comentó a nivel de redes sociales fue el del técnico de Olimpia, Pedro Troglio, lamentando no solamente tu lesión, también lo de Vera Alvarado, lo de Maylor Núñez. Se han venido sumando una serie de lesiones y ahora también lo de Chirinos. ¿Cómo recibiste ese mensaje? No sé si tuviste ya una conversación con el técnico de Los Blancos. Sí, bueno, el día que me lesioné, el profe se enteró de alguna manera, me marcó, estuvimos hablando, no le pude dar ninguna noticia todavía, pero el día que me hice la resonancia y me dictaron lo que tenía, hablé con él y bueno, me dio motivación, me dijo que tenía que seguir adelante, que son cosas que pasan en la vida del futbolista y más que todo me motivó para salir de esta y que podía contar con él. Sí, estamos acá en directo para fútbol a fondo, estamos justamente desde el hotel de la Selección Nacional, que se nos ha permitido justamente hablar con Michael, que ha quedado lamentablemente fuera, incluso Franklin Flores ya ha entrenado este día ya con la Selección, fue el llamado de último momento. ¿Pudiste ver el partido con Granada, el estreno de Honduras? Cuéntame un poquito cómo lo viste y también de las expectativas del grupo con el que te has encontrado en este caso, qué diferencias tal vez has encontrado de lo que había visto en 2019 con lo que te has encontrado ahora, Michael. Bueno, la verdad que estoy muy alegre porque veo a mis compañeros muy motivados, con muchas ganas, hicimos una buena pretemporada para tratar de hacer las cosas bien en la Copa Oro, el día de ayer el primer tiempo estuvo un poquito desubicado en varias cosas, pero el segundo lo mejoramos, en los cambios también lo hicieron muy bien los compañeros y bueno, hay fortaleza y lo importante es que se ganó de alguna u otra manera, se gana y se llena de confianza. Bien Marvin, no sé si le quieres hacer una última pregunta a Michael, tenemos que dejarlo descansar también, él viaja temprano mañana rumbo a Honduras, así que aprovechemos ahora Marvin. Sí, Michael, ya tenés lo que vas a hacer, digamos el protocolo a seguir con esta lesión, ya está programado todo, operación, todo lo que te toca. Bueno, hasta el momento estamos esperando lo del seguro, cuando llegue a Tegucigalpa el día de mañana me voy a comunicar con el doctor Benítez y luego él me decidirá el día que me tocará operar y lo que me toca de ahí para adelante. Muy bien, Michael, está el profesor Nauna Espinosa, como mencionábamos, te preguntaba si te había dirigido en su momento, no sé si tienes algún mensaje nada más para que te escuche el profe que está ahí en el set de fútbol a fondo. Un saludo para el profe, sí, lo tuve, me dirigió, para mí es una persona muy importante en la carrera que tuve porque aprendí mucho, lo tuve poco porque de ahí tuve que viajar para Los Guas, pero lo poco que estuve con él, lo aprendí mucho y la verdad que estoy muy agradecido con él y le mando un abrazo. Y dígale a Juan Carlos que por favor en el próximo reto penalero me dé la oportunidad de enfrentarlo porque sé que se nota que me tiene miedo, ¿no? Se nota. Bueno, con buenos ánimos, Michael, con buenos ánimos, lamentamos lo de la lesión, por supuesto, pero sabemos de que regresará más fuerte que nunca y ahí estará, ahí estaremos pendientes de que pueda incluso volver a la selección, acá los compañeros pues obviamente lo van a extrañar también, pero estamos seguros que detrás de esta lesión pues también hay mucha unión para buscar sacar el mejor resultado. Michael, muchas gracias, buenas noches, que descanses y que tengas buen viaje y seguirás un aficionado más de la H de acá en adelante. Así es, hasta que Dios me dé vida, seguiré apoyando la selección a mis compañeros y bueno, muchísimas gracias a todos, feliz noche. Muy bien, Marvin, Juan Carlos, vamos a regresar contigo para despedir a Michael, escuchaste el mensaje, deja de tenerme miedo ya, no hay ningún problema, me podés enfrentar pronto en un nuevo reto penalero, adelante Juan Carlos. Bueno, Jimmy, muchas gracias, Michael, volverás más fuerte seguramente, así ha estado, son dolorosas las lesiones, te rompen, te roban un periodo, un torneo quizá, pero tienes que volver más fuerte, tienes que, sí a Michael, bueno, hace 31 años yo tuve la misma lesión tuya, pero no había la ciencia para poder recuperar, y aquí estoy hablando de vos para bien o para mal, según lo hagas en la cancha, pero tienes toda la ciencia y solo tienes que poner la mentalidad y el esfuerzo y la tenacidad para volver más fuerte y seguir disfrutando de tu talento en los campos de fútbol. Así que te mando un fuerte abrazo y deseándote una pronta recuperación. Muchas gracias, se lo agradezco de corazón, la verdad que son bonitos mensajes que me ayudan, sinceramente me ayudan mucho para motivarme en lo personal, la verdad que como le digo es una lesión muy dura para mí, pero voy a trabajar, voy a dar lo mejor para volver más fuerte que nunca y bueno, así tomo un poco de descanso también para reflexionar en todo lo que me ha pasado y mejorar también en muchas cosas. Muy bien. Michael, primero quiero desearte una pronta recuperación, ¿verdad? Carlos Ordóñez te saluda. Me gustaría preguntarte cuál ha sido el momento más doloroso en tu carrera, porque yo recuerdo cuando te quedaste fuera de la lista de los olímpicos y que saliste del aeropuerto porque se filtró esa lista muy amargado, muy triste y hoy lamentablemente sales de esta convocatoria o sales de este grupo de futbolistas por una lesión. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera valorando estos dos y deseándote una pronta recuperación? Muchas gracias, se lo agradezco Carlos. No, la verdad que esta lesión porque son seis meses sin jugar al fútbol, lo he hecho durante muchos años como un niño con dos disfrutos y bueno, la verdad que me duele mucho, pero como les digo, voy a trabajar fuerte para volver. Ya con lo que me pasó en los Juegos Olímpicos, pues salí, pero iba a jugar fútbol también, que es lo que me gusta y lo más duro que me ha pasado durante he estado jugando a esto es esa lesión. Bueno, Michael, te dejamos descansar, mañana tienes viaje, te conectas con el Dr. Benítez que ya sabes que tiene manos mágicas y todo lo que pasa por él queda bien, queda reseteado como un buen overhaul. Bueno, gracias, gracias a Michael, Jimmy y Marvin, en un rato más con ustedes nuevamente, antes Orlando nos comparte información. Momentos Juan Carlos para recomendarle la nueva sanadora ultra que elimina los hongos en solo cinco días o menos. Sanadora ultra potente, ultra efectiva, dígale dos a los hongos con la nueva sanadora ultra, búsquela en la farmacia de su preferencia, exija siempre su sanadora ultra. Gracias.